Vamos por allá, vengan por aquí Ok Todo el mundo activado Todo el mundo ganando su pareja Pero lo que viene es un salseteo Original El baúl Solo para ella Y con ustedes BJ Javier Pereira Que no son El baúl Que salve yo En este momento ¡Vamos! 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 ¡No se escucha! ¡Seguro que me pongo raro! ¡Porque sigo enamorado! ¡Y este tema que viene! ¡No se escucha, no se escucha! ¡El más fuerte! ¡Y yo no lo quiero! ¡Mi mayor venganza! ¡Será! ¡Será! ¡Que se queda a esconder! ¡Mi mayor venganza! ¡Será! ¡Será! ¡Que al pasar de los años! ¡Vamos! 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 La llama que se apaga cuando sale el sol Tienes caminando más que todo Sin explicación Y ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me llega tanto amor Me causas el tiempo Diciéndole a todos que ya no me quieres ¿Cómo le dice? Ah, bueno, sí, vamos a activar ¿Por qué? Ahí Ah, bueno, sí, ¿cuál es? Grábate, grábate, grábate Porque no es tu orgullo En cuenta que la bonanza Como son ti No eres ya ¿Será que no busco lo que me quieres? No quiero que te escuchen Dímelo Ahí va Uno, dos, tres Como entonces Alguien Dímelo 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 Lo que sentes No me caigas Ya Víde O what Dímelo Get Lo vasto Dímelo Sí Y Nee ¡Ajá! 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 ¡Wi-Fi libre! ¡Wi-Fi libre! ¡Aprázame! ¡Y leo en tu madre! ¡No te escucha! ¡Dime de tu madre! ¡De vida será! ¡De vida será! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wi-Fi libre! 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 ¡Vamos! Ya me he sacado si voy Y desvelarme Un poco más coche ¡Vállalo! Ya cansado estoy De sufrirme Que vuelvas conmigo Una vez más ¡Ajá! Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando ¡Viva! Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce Ver tus novedades ¡Viva! ¡Soy el rey que vuelva! ¡Soy el rey que vuelva! ¡Soy el rey que vuelva! ¡Viva el velador! ¡Vos más más unidor! ¿Qué voy a hacer? Fuerte, 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 fuerte. ¿Cómo dice? Cada mañana, si no estás tú, no sé vivir. Soy un balón, siento a todos vos. Tu tierra, te deje lavar. A ver el corazón, de la venta, quiero ser de ti. Dale, Guayabir, que tu arena es el territorio. ¡Saltero, mamá! ¡Vibra, dámelo, dámelo, dámelo! Quédate, aquí esta noche, será la última vez. Te quiero y te lo van a ver. Quédate, que más tú le vas a pasar. Si se llega a terminar, no va a tener que acercar. Quédate. Te necesito, porque para nosotros, para tu sacrifición. Quédate, que más tú le vas a pasar. 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 Hay tanto de sal y el sal y el tanto de amor Hay tanto de amor Aquí es como un frío En papados cancion Y regresando en la fantasía que pronuncias el amor Y todo se viene a mí como ayer, pero después Todo me huele a mí Aquí, 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 aquí Todo me huele a mí Estabias mis manos, mis dedos Mi espalda, mi mecho, mi pelo Y en la nube parece que vuelo ¡Oye! Porque todo me huele a mí Voy a ver mi seno Porque todo me huele a mí Y aún cuando termino, te tengo Porque todo me huele a mí Yo creo que vive, no vive, no A cambiar su vida No se escucha Si se lo pidiera Escapaste con ojo, no vas un beso O una caricia No vas un beso Ella es ¡Ajá! El amor te duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Y no te abraza con mi timidez Cuando la encontré Yo sufrí Que era la mujer Que había esperado siempre No es Si el amor te duele a sufrir ¡Ya, ya, ya, ya! Por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque a diez tiempo me pasaré Esa pasión hecha a la mujer Yo no quiero esperar a nada Así que el tiempo al paso Este amor te duele a lo es Me agradezco ¡Dímelo, Morena! Ella es El amor te duele cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que nunca pasa con mi timidez Cuando la encontré Yo sufrí Que era la mujer Que había esperado siempre Es El amor te hubiese un fiel Por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque a diez tiempo me pasaré Esa pasión hecha a la mujer Que nunca me esperaba nada Concediendo al paso Concediendo al paso Este amor Desenferrado es Ella es Yo sufrí Yo sufrí Yo sufrí Por siempre Aunque no me crea Y yo sufrí Y yo sufrí No será difícil usar algún sitio donde me confiarme